a un motel, como llegan tantas, digo, no es una novedad que lleguen a una pareja, a un motel, a expresarse el más puro y profundo amor sincero. Pues, ¿quién sabe si sea sincero, amigo? No nos vamos a meter en ese tema. Pero acá lo importante es que llegó esa parejita y dijo que no nos moleste nadie. Si escuchan ruidos raros, no se preocupen porque nosotros así nos queremos y así nos amamos, pero traían muy malas intenciones, muy negras intenciones. Se llevaron la televisión y otros objetos, dijeron, no, 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 aquí nosotros la vamos a hacer en grande, no, 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 ni vayan a pensar que veníamos a lo que van la mayoría de las personas a los moteles. Después de pagar por la habitación, la pareja se llevó varios artículos y fueron personas encargadas de limpieza los que se percataron precisamente de esta situación. Ayer miércoles a primeras horas del día, la policía municipal atendió un reporte de robo en la colonia Pedregal de la Villa, en un establecimiento que alquila habitaciones en el sector sur de la ciudad, en un motel, pues, los agentes al entrevistarse con personal cerca de las siete de la mañana, fíjense, de muy temprano ahora se dieron cuenta, donde los empleados del motel señalaron que los responsables ingresaron a las dos de la mañana. Después de pagar por la habitación 118, la cual ocuparon hasta las 5.40 horas, cuando salieron del inmueble, y el personal de limpieza ingresó al cuarto reportándose que faltaban algunos objetos. Aquí como que hace falta algo, se ve medio rara la habitación, ¿eh? ¿Qué faltará? Ah, fíjate que ya no está la tele. Oye, tampoco está la lámpara. Oye, y empezaron, hasta las almohadas se robaron estos amigos. Al tomar nota del caso, los policías, se mencionó por los empleados que la pareja se llevó una televisión de 50 pulgadas. Van a ver las películas ahí en su casa, van a todo dar el fin de semana. Van a estar disfrutando de Netflix, del Prime, del HBO, lo que tengan, ¿eh? También se robaron lo que son las sábanas. ¡Híjole! ¡Qué rateros estos tipos! También se llevaron una alfombra, también se la llevaron la alfombra, y dos almohadas. Por tal motivo, los oficiales elaboraron el informe policial homologado para seguir con los procedimientos de ley, una vez que los empleados presentaron la denuncia. Cabe señalar que el pasado 2 de marzo, las autoridades atendieron un caso muy similar en la colonia Sierra Bonita de un motel, ubicado en el bulevar Luz Valencia y La Gili. Esto también allá en la capital del estado. Ese robo se registró a las 3.25 horas cuando los empleados señalaron una pareja que se llevó un televisor también de 50 pulgadas y otra de 65 a bordo de una Ford lobo color negro después de que rentaron una habitación el martes primero por la noche hasta que decidieron retirarse con los objetos a las primeras horas del miércoles. Parecía que salieron muy vagos estos tipos, andaban rentando la habitación del motel y se llevaban prácticamente los objetos. No, hombre. Ahora tienen que cuidar absolutamente todo. ¿Cuál es el problema ahí, mi estimados amigos del auditorio? Que no pueden poner cámaras porque se supone que es discreción total y absoluta en ese tipo de negocios. Sí pueden poner a lo mejor en los pasillos, pueden poner en el exterior de las habitaciones, pero al interior no va a haber nada. Y les están pegando, pero durísimo los moteles por allá en la capital del estado. Son las 7 de la mañana ya.